Las estaciones de policía en el Catatumbo y otras zonas de Norte de Santander se encuentran en máxima alerta ante la posibilidad de atentados por parte de grupos al margen de la ley. La situación, que se ha intensificado en las últimas semanas y que ha dejado recientemente la muerte de por lo menos cinco uniformados, ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones policiales. Bueno, pues seguimos con diferentes alertas a nivel de las estaciones que comprenden el distrito, con el tema pues se tienen informaciones del tema de plan pistola, francotirador y artefactos explosivos, pero igual pues seguimos trabajando, las unidades pues a pesar de digamos las informaciones pues nosotros como fuerza pública tenemos que garantizar la seguridad a los diferentes municipios donde estamos. Las autoridades han coordinado operativos conjuntos y han solicitado el apoyo de la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa a fin de prevenir incidentes y garantizar la protección de la población. La Policía Nacional, junto con el Ejército, mantiene un despliegue de seguridad y vigilancia constante para contrarrestar cualquier hecho de violencia y proteger a los ciudadanos en medio de esta compleja situación de orden público que atraviesa la región. La Policía Nacional, junto con el Ejército, mantiene un despliegue de seguridad y vigilancia la Policía Nacional, junto con el Ejército, mantiene un despliegue de seguridad y vigilancia